Mamá Mamá Mi viejita como esta Hoy te traje esta rosa Y te vengo a cantar Mamá Miren ella es mi mamá Si hay un ángel en la tierra Pues ese ángel es mi mamá Quiero besar en tus tiernas manos Las que cuidaron de mi y de mis hermanos Darte gracias por todo madrecita Voy a decirte, voy a cantarte Te amo Te amo Madrecita Te amo Te amo Te amo Madrecita Tu amor Es incomparable Gracias por ser tu Mi madre Tu amor Es incomparable Gracias por ser tu Mi madre Feliz día Y te vengo a cantar Y te vengo a cantar Mamá Miren ella es mi mamá Si hay un ángel Si hay un ángel en la tierra Pues ese ángel Es mi mamá Quiero besar en tus tiernas manos Las que cuidaron Las que cuidaron de mí Y de mis hermanos Darte gracias por todo Madrecita Voy a decirte Voy a cantarte Te amo Te amo Te amo Madrecita Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Madrecita Tu amor es incomparable, gracias por ser tú mi madre Tu amor es incomparable, gracias por ser tú mi madre